Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estes Negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial, con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Mari Carmen Cervelli, fundadora de Asuntos de Mujeres, nos cuenta cómo desde su experiencia emprende y apoya el emprendimiento femenino. Ricardo Triana, gerente de producto de la unidad de móviles Huawei, nos habla sobre los tres factores más importantes para el consumidor a la hora de adquirir un teléfono inteligente. Tatiana Díez, del Comité de Rehabilitación, nos habla de TOM, una iniciativa global de innovación e impacto social. Andrés Mesa, de CP Innova, nos cuenta cómo surge la idea de emprender desde la comercialización de productos innovadores. Y hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer maravillosa que conecta puntos. Ella es Mari Carmen Cervelli y su emprendimiento Asuntos de Mujeres, aquí en Negocios. Y hay personas que cuando uno las conoce, les encuentra como esa luz propia, esa chispa, esa energía. Esa es Mari Carmen, una mujer que todo el tiempo está pensando un poco más allá, cómo ayudar, cómo complementar, pero sobre todo cómo emprender. Ese es su estilo de vida. Mari Carmen, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Cuéntanos cómo es esa Mari Carmen y cómo logra, durante esa trayectoria de vida, empezar a juntar puntos y a aportar a ese empoderamiento femenino. Bueno, Paola, yo siempre quise ser periodista y desde siempre quise compartir con los demás todas esas inquietudes que tengo como mujer. Pero además de eso, he pasado por una serie de experiencias de vida que me han traído hasta aquí. Yo vivía en Caracas, yo soy venezolana, trabajaba en la radio, tenía un programa maravilloso de radio, pues una vida profesional espectacular. Conocí a mi esposo, me casé con él y me fui del país. Y comencé una nueva vida, comencé a emprender, a entender un poco que yo tenía que crear, que no tenía que estar en un lugar en donde los demás me dijeran qué hacer, sino que yo creara para ayudar y apoyar a otras personas. Bueno, entonces llegué acá y comencé entonces, bueno, comencé en Panamá siendo editora de un periódico, luego trabajaba también en un programa de radio en Panamá, escribí en varias revistas, llegué a Bogotá, trabajé en Blue Radio, en la W, y luego comencé a trabajar en la revista nueva como la periodista principal, que hacía todas las entrevistas importantes de la revista y tuve un gran background. Además, conocí mujeres maravillosas e inspiradoras como tú, que me dijeron, pues es la hora de crear una experiencia de vida relacionada con el nacimiento de mi hija. Se convirtió en algo que fue tormentoso, como una depresión postparto, en una oportunidad de decir, yo voy a contar mi historia y con eso voy a ayudar a muchas otras mamás que están en la misma situación que yo. Y nace Asuntos de Mujeres, precisamente para hablar de esas temáticas no tan comunes, no tan recurrentes, y tener su propio filtro, su propia forma de contarlas. Cuéntenos un poco sobre este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento tiene que ver con una plataforma de blogueras, periodistas, expertos en la salud y el bienestar femenino, en el que cada uno puede escribir su historia o ese entrevistado para contar su historia o para dar un aporte al bienestar femenino. Lo que lo diferencia realmente es que nosotros contamos esas historias que mucha gente no cuenta. Por ejemplo, en el tema de la maternidad hablamos de esos temas a los que las mamás, de los que las mamás les da pena hablar. Les da vergüenza hablar como su salud mental, como que se sienten raras, como que están ansiosas, como que están deprimidas, como que necesitan un espacio para ellas. También hablamos de la violencia contra las mujeres. Entonces, hacemos campañas y nos unimos a todas esas causas que defiendan a la mujer por sobre todas las cosas y ayuda a luchar contra el machismo en Latinoamérica y en el mundo entero. Pero, sobre todo, hablamos de bienestar femenino. Nosotros no hablamos de crianza ni de entretenimiento. Hablamos de la mujer. Porque si la mujer está bien, entonces el niño va a estar bien, su familia va a estar bien, su esposo va a estar bien y su entorno va a fluir. Entonces, eso es lo que queremos. Llegar ahí a una mujer completa, sana mentalmente, que pueda entonces criar, que pueda empoderarse, que pueda generar empresa, que pueda trabajar y que esté tranquila, que tenga paz mental. Una encuesta que hizo la firma Huawei en China le preguntaba a los usuarios tres factores que fueran determinantes a la hora de comprar un teléfono celular, un móvil. Y los tres factores fueron más calificados por la audiencia, por esa gente encuestada. Fue, en primer lugar, la cámara. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la batería. Y, en tercer lugar, el rendimiento, que no se ponga lento al final. Por eso, Huawei tomó una serie de determinaciones a partir de ese conocimiento del consumidor y lo que ellos decían. Ricardo Triana, que es gerente de producto de la unidad de móviles de Huawei en Colombia, nos va a contar sobre este importante tema. Bienvenido, Ricardo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Precisamente queremos explorar esos tres puntos que tú has mencionado y ha sido algo que Huawei ha tenido que desarrollar escuchando al consumidor. Creo que, desde el punto de vista de negocios o cómo mejorar una marca, escuchar al consumidor siempre va a ser como la primera pauta para poder sacar productos que la gente realmente quiera. Ricardo, en ese primer punto que mencionaban los usuarios, que es el relacionado con la cámara, obviamente, pues, digamos que la gente quiere más cámara que teléfono celular y está registrando todos los principales momentos, ahí hay un gran aprendizaje de Huawei para el mundo empresarial y ahí la capacidad de buscar con quién aliarse, que sea poderoso en un determinado tema. Qué bueno que ampliemos ese aspecto. Bueno, al respecto de la cámara, Huawei se dio cuenta que este ha sido uno de los elementos más importantes que la gente está buscando en los celulares. Entonces, nosotros nos preguntamos qué podíamos hacer para diferenciarnos de la competencia y lo que logramos entender era que era necesario apoyarnos en una marca que fuera muy reconocida en cámaras y lo hicimos a través de Leica. Leica es una compañía alemana muy famosa no solamente por las cámaras sino también por elementos de instrumentación óptica y lo que nosotros buscamos con ellos fue hacer una solución conjunta de hardware y software trabajada no solamente por los ingenieros de Leica sino también con los ingenieros de Huawei y poder lograr incorporar esta solución dentro de los teléfonos. Por otra parte, los teléfonos de gama alta también han empezado a evolucionar y ya no hablamos de una sola cámara sino también doble cámara en la parte posterior del equipo. Entonces, con ello se desarrolló una solución en la cual podíamos trabajar una cámara fotográfica que fuera a blanco y negro y otra color para tomar las dos fotografías al mismo tiempo y poder obtener mayor información de la parte de la luz que sale en la fotografía de blanco y negro. Entonces, este tipo de solución técnica fue como la que nos dio el punto de inicio para poder desarrollar una cámara que hoy en día está muy bien posicionada en el mercado latinoamericano. Y Ricardo, en el tema de la batería, pues obviamente es un aspecto fundamental porque todos quisiéramos tener una carga que aguante con todos los procesos que un ejecutivo, un empresario, un emprendedor desarrolla durante todo el día. Y ahí también ha habido avances significativos por parte de la industria. Muy bien, Juan Carlos. Con respecto a las baterías, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de solucionar un problema que la gente ha tenido y ha venido reportando con los teléfonos desde hace bastante tiempo y es que las baterías se acaban muy rápido. Obviamente, lo que nosotros estamos buscando no solamente es darle una batería de alta duración a los equipos, sino que también hemos incorporado una nueva tecnología que se llama SuperCharge para que además tengan carga rápida. Entonces, esa es la manera como nosotros estamos atacando el punto de la batería. Y hoy en negocios voy a hablarles de una iniciativa global de impacto social. Se trata de TOM. Esta iniciativa global llega a Colombia de la mano de instituciones reconocidas y queridas como lo son el Comité de Rehabilitación, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el Columbus School. Tati, bienvenida a Negocios. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Paola. Estamos felices de ser parte de esta iniciativa global representando a Colombia. Tres instituciones que se unen en esta oportunidad para transformar la vida de conocedores de la necesidad, que es así como se llaman en este proyecto. Y es que uno decir que está transformando vidas es realmente maravilloso y de la mano de entidades tan serias y con tanta trayectoria. ¿Cómo va a ser este proceso? Digámoslo, ¿cómo va a ser ese impacto? ¿Cómo trabajan para lograr ese resultado final? Mira, TOM se conforma de 12 casos de personas con discapacidad en las cuales funciona en un equipo multidisciplinario. Entre ese equipo tenemos diseñadores, fabricantes, desarrolladores, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad. Vamos a tener también profesionales de la salud, del área de la rehabilitación. Vamos a tener también ahí ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, que se van a encargar de que estos prototipos, que es el reflejo de muchos colombianos, sean la solución de una manera a bajo costo de acceder a algunos aditamientos o algunas necesidades que tienen estas personas. Lo mejor de todo es que estas personas van a donar su conocimiento y experiencia porque va a quedar como código abierto. ¿Cómo así? Código abierto significa que estos prototipos quedan de manejo público. Las personas que deseen replicar estas soluciones pueden hacerlo y la idea es que sean soluciones que no estén en el mercado, que sean cosas diferentes porque no sería un proyecto, no sería un reto si están simplemente dice yo quiero una silla de ruedas y le damos una silla de ruedas. La idea es que si la persona conocedora de la necesidad tiene una necesidad puntual, como el caso de Alejandro que es un niño que tiene una genesia en sus manos, que no se puede desabrochar su prótesis de la pierna y que está en transición, va para primero de primaria y necesita escribir, pues se le cree un dispositivo que le ayude a escribir y que al mismo tiempo le permita quitarse esa prótesis. Eso no está en el mercado. Y esa es una de los retos y de las cosas que los makers, que así es como se llaman, los que conforman los equipos, tienen para desarrollar en cada uno. Y las personas que quieren enterarse, estar más de cerca, quizás participar, ¿cómo pueden hacerlo? Toda la comunidad en general está invitada a ver este proyecto de innovación social, en donde tenemos actores de todo el sector, ¿cierto? Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos ingenieros profesionales, personas con discapacidad, tenemos voluntarios, pueden asistir al colegio entre el 5 y el 7 de octubre, durante todo el tiempo, si quieren ir a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la tarde, en la mañana, pueden ir y ver qué es lo que está sucediendo en este market space, que es donde ellos están desarrollando esta iniciativa. ¿Y cómo es la mecánica? ¿Cómo funciona? ¿Eso cuándo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? Cuéntanos un poco como ese detalle de cómo se van a hacer realidad esos sueños de personas con discapacidad, que van a ver cómo otros les ayudan a transformar su vida. Tom Colombia tiene una dinámica que es un make-iton, parecido a un hackathon, son 72 horas de co-creación de innovación social. Entonces, estos equipos se van a reunir en el Colegio Columbus School, en un tipo campamento, y ahí van a tener sus mesas de trabajo. Pero al mismo tiempo van a pasar a la universidad EIA a utilizar una maquinaria pesada, lo que necesiten para desarrollar esos prototipos. Son 72 horas en las cuales ellos van a crear lo que ya han pensado, porque ya los equipos previamente se han conocido y han visto cuál es su reto, y ya están interactuando para darle solución. Entonces, lo que sucede es que ya en ese make-iton de 72 horas, que desde el 5 al 7 de octubre de este año, los makers van a hacer realidad ese prototipo que necesitan esos conocedores. El Centro de Extensión de la Facultad de Ingeniería cuenta con diferentes líneas en las cuales la sociedad y la comunidad pueden entrar a participar y hacer parte de nuestra alma mater. Tenemos actividades relacionadas con eventos de educación no formal, cursos, semilleros, también tenemos talleres, todo lo relacionado con diplomas, que puede ser una formación complementaria para la comunidad universitaria, para nuestros egresados, y todos aquellos que necesiten fortalecer algunas habilidades en temas relacionados con ingeniería. Contamos con una unidad direccionada hacia el emprendimiento y la innovación, quien es la que se encarga de velar por el buen uso, el buen manejo, y feliz término de actividades relacionadas con activos del conocimiento. Todos los procesos de investigación, procesos que puedan tener un feliz término en un producto que sea útil para la sociedad, la universidad puede acompañar todas esas ideas de emprendimiento e innovación para que sean transferidas a la sociedad. Contamos con más de 40 grupos de investigación, más del 50% está clasificado en categoría A de conciencias, quienes con sus estudiantes de maestría, doctorado y profesores de alta calidad pueden guiar todo ese material y todas esas ideas hacia la transferencia a la sociedad. Tenemos una unidad orientada a todo el sistema de calidad de organizaciones públicas y privadas. Se orientan trabajos en los cuales las organizaciones pueden acceder a servicios de acreditación y certificación, en temas de acreditación, frente a organismos nacionales e internacionales, como el IDEAM, la ONAC y otras unidades que son indispensables para prestar servicios de alta calidad. Asimismo, acompañamos en la certificación de diferentes normas tipo ISO y de otro índole a nivel nacional e internacional. El grupo también presta asesoría y consultoría, acompañamiento en formación de personal para las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que necesiten de estos servicios. Otra unidad que maneja el centro de extensión tiene que ver con el tema de prácticas académicas. Cualquier necesidad, inquietud, requerimiento de un estudiante en formación que necesite cualquier tipo de organización, puede solicitarlo al centro de extensión de la Facultad de Ingeniería. Allí se maneja la temática de las prácticas académicas en cinco modalidades diferentes. Esas modalidades tienen que ver con trabajos de grado, trabajos de investigación, prácticas sociales, prácticas de emprendimiento y cualquier otra actividad que las organizaciones, tanto públicas como privadas, requieran en temas de formación y acompañamiento a estudiantes. Y hoy en Negocios voy a presentarles un emprendimiento que ha transformado vidas. Se trata de Clara Vélez y su compañía Ser Mamá. Pues Clara, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola por esa presentación. Increíble que se reconozca Ser Mamá como un negocio inspirador para estar con ustedes aquí hoy. Clara es psicóloga y cuando tiene su hijo se da cuenta que hay una serie de depresión y una serie de sentimientos encontrados. Comienza a buscar ayuda y no la encuentra fácilmente. Ahí nace su emprendimiento. Cuéntenos ese detalle del por qué y el para qué nace Ser Mamá. Lo primero que surge cuando hay una depresión postparto es que sentimos culpa, miedo. Y yo siendo psicóloga y reconociendo esa entidad clínica como una situación normal, también lo sentí. Y no era capaz de buscar la ayuda directa. Lo que yo hacía era como tirar a ver si alguien me rescataba y no encontraba. Buscaba en internet por palabras claves, depresión postparto, y encontraba lo que yo sabía, lo que los libros ya me habían dicho. Pero no encontraba quien me dijera, yo también, es que si pasa, es que no estás loca, es que es real. Y cuando empiezo, pasan casi dos años, cuando yo siento que ya soy capaz de hablar del tema abiertamente, reduciendo esos niveles de culpa, de ansiedad, de miedo, de vergüenza, porque se siente mucha vergüenza. Yo digo, yo le tengo que contar a las mamás que a mí me pasó, que es real, que es una situación difícil, triste, compleja, pero que hay otro lado después de. Y a veces se me complica un poquito, pero yo quiero mostrar esos dos lados. Quiero reconocer cuando hay esa tristeza, esa culpa, esa vergüenza, pero también yo les quiero mostrar que hay un después de, y que hay formas de salir, y que hay que buscar ayuda, y que si yo puedo ser ese puente para encontrar esa ayuda, y esos paracaídas que nos llegan de la vida, eso es lo que yo quiero hacer con Ser Mamá. Y fue precisamente en un programa de televisión, cuando a Clara le dan ese empujoncito que necesitaba para emprender, porque la tienen como psicóloga, dando los consejos, pero también como paciente, y ver esas dos caras de la moneda en una misma persona, hace que haya mucha más empatía, mucho más, digamos, sentido de entender al otro, y desde ahí surge entonces este emprendimiento. Clara, cuéntanos un poco lo que fue ese arrancar, ese tomar la decisión de emprender. Tomar la decisión, realmente esa es como la frase clave, porque cuando emprendemos, no hay un punto cero, obviamente, pero todos los días siguen siendo punto cero, porque tienes que seguir trabajando sobre esa primera idea. A veces uno tiene que volver a la idea inicial de, a ver, ¿por qué es que estoy aquí? Porque emprender no es fácil. Emprender no es fácil, pero cuando logramos tener esa idea clara, y cuando logramos retomar en esos momentos difíciles, yo tenía un objetivo, y antes del objetivo empresarial tenía un objetivo de vida que me planteé, eso es lo que logra que todos los días uno pueda ser emprendedor de su propio emprendimiento. En el mundo del emprendimiento hay quienes producen y también quienes comercializan. En este caso, Andrés Mesa quiso comercializar, pero no cualquier producto, sino productos innovadores. Sepe Innova es un emprendimiento, pues Andrés, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Andrés, cuéntanos inicialmente, ¿por qué comercializar y no cualquier producto? ¿Qué es lo primero que tú dices? Bueno, no, cuando estamos haciendo la planeación de una nueva empresa, vimos que las empresas se dedicaban a pelear por precio, ¿cierto? Entonces la idea fue traer productos que no fueran commodities, sino totalmente diferenciadores, totalmente innovadores, donde lo que tuviera es un precio, una diferenciación, perdón, una diferenciación y no por el precio, sino más bien por el servicio y otras cosas. Y por eso, pues creamos Sepe Innova y la idea es que esos productos sean productos que no estén en el mercado, sino que sean totalmente nuevos. Andrés, así como en producción hay unas fases o un proceso como tal, ¿cuál podríamos decir que es el proceso, en este caso, de tu emprendimiento? Para esto hicimos, como dices, todo un tema de planeación primero y tiene varios pasos. La primera fue planeación y es, ¿qué productos existen en el mundo? Porque estos son productos que todos son importados, existen en el mundo y en Colombia no están. Obviamente son productos que han sido exitosos en el mundo, en Estados Unidos o en otros países y miramos a ver qué aplicación tienen en Colombia, tema de precio, tema de qué mercado tienen, si hay alguna competencia o si sería un sustituto. Primero hacemos todo ese análisis y después cuando vemos, vimos y ahí hicimos el análisis que estos dos productos que tenemos en este momento, si podían llegar a Colombia, ya hacemos toda una negociación con el proveedor. Estas negociaciones son muy importantes porque nosotros en estos dos productos somos los distribuidores exclusivos para Colombia. Entonces eso nos permite también asegurar que vamos a ser los únicos en Colombia. Y después ya de tener una negociación, una distribución exclusiva por un tiempo, ya hacemos lo que es la importación del producto y por último ya sí hacemos todo el lanzamiento, todo el tema de mercadeo y ya todo el tema de ventas. Andrés, ¿y cómo lograr que estas compañías realmente quieran ser representadas por ustedes? ¿Cómo es esa fase, digamos, lo de enamoramiento o de conocimiento, de esa viabilidad que le van a dar a ustedes o de entrada a un país como tal? Cuando empezó CPE Innova, pues la empresa todavía no tenía un producto, entonces no teníamos una experiencia o unas ventas que mostrarle al proveedor, pero fue más de, venga, nosotros conocemos el mercado colombiano, sabemos cuál es el mercado colombiano, sabemos que el producto sí se va a vender y hagamos un acuerdo. No fue fácil, pero al final los convencimos. Para el segundo producto ya fue un poco más sencillo porque ya teníamos una experiencia con un producto y ya que estamos negociando otros dos productos, pues digamos que el tema sí ya podemos mostrar unas ventas, una historia de productos comercializados en Colombia exclusivamente, que ha sido muy buena, entonces ya es un poco más fácil. También lo más importante es la reputación que tiene ya CPE Innova, somos una empresa demasiado seria, demasiado responsable en el manejo, algo más importante es el manejo de la marca, traemos marca internacional, entonces nosotros aquí la marca, el manejo que tenemos que hacer es exactamente seguir muy bien el manual de marca de cada una de las empresas, no salirnos de las reglas o las normas que nos dan y seguir eso es muy importante para ellos. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa Negocios. A ustedes gracias por estar en sintonía, por estar también muy activos en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que cada que subamos un video, un contenido a esta plataforma, ustedes sean los primeros que se enteren. Este es Negocios. Negocios.